Que vivan las fiestas, que viva nuestro folclor Que suene la banda al compas de alegres son Que se oigan las murgas entonando sanjuaneros Que reten a coplas todos los rajaleñeros Que reten a coplas todos los rajaleñeros Vamos a la fiesta, vamos a bailar Al aire los cuetes, yo quiero gozar Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles parrandeando Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles cabalgando Que vivan las fiestas y que viva quien lo dijo Hombre yo no se pero me siento prendido Saque la bandola, el tibre, chucho y tambor Que guitarra al hombro para el tablado me voy Que guitarra al hombro para el tablado me voy Vamos a la fiesta, vamos a bailar Al aire los cuetes, yo quiero gozar Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles parrandeando Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles cabalgando Se prendió el ambiente en el parque principal Ya suena la orquesta con su ritmo tropical Vámonos morena con alma, vida y sombrero A bailar el som de este alegre San Juanero A bailar el som de este alegre San Juanero Vamos a la fiesta, vamos a bailar Al aire los cuetes, yo quiero gozar Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles parrandeando Pásame negrita el sombrero y rabo el gallo Que feliz me siento por las calles cabalgando